Música Me parece que el servicio de información juvenil es muy atractivo para los jóvenes porque les ofrece un montón de ventajas a nivel de empleo, ocio... Para nosotros son un recurso que utilizamos bastante con nuestros alumnos. Participamos en actividades comunitarias, puestas por parte del Ayuntamiento, y es un poco de verdad que es un jardín porque siempre nos tiene muy informadas a todos y a todos de todas las cosas que se han hecho en el jardín y en el jardín. La Información Juvenil es siempre un recurso muy importante, primero porque nos manda cosas muy interesantes que podemos tener en cuenta para los colectivos y sobre todo para tener cosas que si no, no nos llegarían. Es una información que si no, no nos podría llegar, y además nos llega rápido y puntual. Creo que también es muy importante el aporte de temas de juventud al resto de las áreas. Un recurso necesario porque fundamentalmente se dedica, o lo que hace es dar información a los chicos y a las chicas, una información específica dirigida a ellas y a ellos. Y en los tiempos que vivimos esto es muy importante, o sea, tener este recurso o este servicio por parte de la administración pública. Se organizan actividades, muchas en coordinación por las entidades, se generan actividades específicas que yo creo que tienen gran interés. Debería haber una oficina de Información Juvenil por distrito. Es un recurso que queda muy limitado al tener que cubrir tres distritos. Y los jóvenes que derivamos desde la Asociación de las Malatinas se han beneficiado ampliamente del servicio. Es algo magnífico, es una oportunidad para los jóvenes. Les permite hablar de qué expectativas tienen y de conocer recursos. Y yo creo que esa oportunidad no debería desperdiciarse nunca. Cuando tengo dudas, enseguida llamo a mi. Me ayuda un montón. También mando a mucha gente aquí porque creo que es un recurso que ayuda muchísimo a la gente. Participan casi todas las redes, plataformas, otras entidades que trabajamos con chicos y chicas. Es imprescindible en el punto VK, que es una agrupación de entidades para trabajar con los alumnos y alumnas del Instituto Arcipreste de EITA. Y vamos a los chavales para hacer distintas actividades, tanto cursos de formación, motivos de ocio. Además, mantenemos un contacto con ellos a nivel de actividades comunitarias, realizando con ellos los puntos informativos que hacemos en los institutos. Es una mejora del trabajo en red, del trabajo en equipo, de la actividad comunitaria y salidas muy buenas y positivas para jóvenes y adolescentes. Son muy útiles porque gestionan gran cantidad de información para los jóvenes, muy valiosa, a pesar de tener muy pocas horas de trabajo por distrito. Y son una fuente de trabajo en equipo, de coordinación en los distritos y de buen rollito. Creo que sois un recurso fantástico y nos ayudáis un montón. Las oficinas de información juvenil son el espacio de referencia donde podemos enviar a nuestros chavales para la búsqueda de cursos, la búsqueda de ocio y encontrarse con otra gente de su edad en un contexto mucho más normalizado. Sirven de referente cuando alguna duda tienen los chavales para derivarlos a ellos. Además, participamos con ellos en actividades comunes, en los puntos informativos en los institutos. Aportan mucha información, mucha visibilidad de nuestros recursos, mucha participación en actividades comunitarias y en otros proyectos, incluso físicamente en el centro juvenil de Chambri. Sí, pienso que trabajar conjuntamente nos potencia a todos y a todas y espero seguir trabajando mucho tiempo. Porque ofrece alternativas de un sitio libre a los chavales del distrito y además ellos colaboran con nosotros en actividades comunitarias del barrio. Para nosotros es muy importante y ha sido muy importante la colaboración con los informadores juveniles y siempre nos facilita mucha información y accesibilidad muy significativa para los jóvenes. Y luego siempre que ha habido necesidad para apoyarnos en un punto in o en cualquier actividad, han estado disponibles. Así que para nosotros es un servicio fundamental. En la parte comunitaria, Madrid Salud colabora muy estrechamente con las oficinas de información juvenil en actividades comunitarias como por ejemplo el curso de premonitores que se hace de forma anual y es un acercamiento de los jóvenes a ocio y tiempo libre. Desde ese punto de vista es muy importante y yo creo que lo que no se puede tener es una oficina de información juvenil compartida entre tres distritos. Los que más se acercan a los chavales, los que dan a sus necesidades son ellos y los que más les conocen son los más cercanos a ellos. Me sirve de mucho de su trabajo, de cómo actúan, para luego así desde el punto de vista sanitario y poder trabajar también en el ámbito del país. Para la gente joven del CRTS tener la información y el asesoramiento del centro ha hecho que nuestros jóvenes se hayan podido incorporar a la comunidad, a su ocio, a su tiempo libre y a la formación. Tenemos mucha gente joven y necesitamos seguir trabajando con vosotros para que este objetivo común lo llevemos a cabo. Y se hace un trabajo estupendo, la verdad que la gente lo demanda y bueno, pues si tienes un poco la perspectiva del tiempo te das cuenta que la gente se desarrolla personalmente muchísimo, profesionalmente y encuentran un poco todos los recursos de los que pueden disponer gracias a que la oficina está en funcionamiento. Un recurso que nos conecta a todos, a todas las entidades y a todos los recursos del distrito. Soy Jota, os ha aportado muchas cosas. Resolvemos consultas mutuamente. También colaboramos en algunas publicaciones y de hecho gracias a nuestras colaboraciones a través de las cápsulas o otro tipo de colaboraciones hemos podido visibilizar nuestro servicio también. Trabajamos en colaboración con la oficina de información juvenil y creemos que es un recurso muy importante porque resuelve las dudas de los jóvenes de Madrid y les ayuda a cargar sus temas. Es una profesional fundamental dentro del equipo y creo que todo centro juvenil debería contar con una informadora. Es un servicio que se queda corto a lo mejor en lo que viene siendo Madrid para la cantidad de gente que hay y que se debería pensar en ampliar sus profesionales y, por qué no, sus horas de trabajo y de intervención. Ayudaría mucho toda la demanda que tiene. La importancia de tener aquí a nuestra informadora juvenil, la que apoya a la hora de encontrar trabajo o formación a los chavales que normalmente acuden a él. Me ha enseñado mucho y he aprendido con ellas y creo que ellas también con nosotros. Garantizar el acceso a la información de todos los jóvenes de Madrid. Un abrazo muy fuerte y que sigáis cumpliendo muchos años más. La información juvenil para mí es el gran desconocido para muchos de los jóvenes de Madrid. Considero que deberían de estar en todos los distritos y que debería de visibilizarse y aunar esfuerzos para que estén presentes y que los chicos tengan acceso a los recursos que esta ciudad les puede ofrecer. Siempre está dispuesta a ayudarme y a informarme de los recursos y las actividades que hay en la zona para que yo se la pueda decir a los chicos y a las chicas que acuden a mi centro. Es fundamental para poder atender a todos los usuarios de manera integral a través de derivaciones, información. Como jóvenes solicitan muchas veces recursos y servicios que quizá nosotros desde el centro juvenil no tenemos acceso. Pues mucha información sobre cursos, becas, salidas al extranjero. La participación en los espacios donde hacemos actividades conjuntas, en los patios, en los colegios, en los institutos. Los talleres sobre empleo para jóvenes. La tarde más joven. La agradable compañía y organización de equipos. Todo también de trabajo en común y el sistema comunitario, la actividad de Chamaxin se mueve. Es muy importante ya que nos complementamos como recurso la OJ. Informa de aquellas actividades o servicios que nosotros como centros juveniles no podemos abarcar. Es un apoyo fundamental para el trabajo tanto comunitario como en los institutos. En cada actuación contamos con la colaboración de nuestro informador juvenil que nos aporta todo su conocimiento sobre recursos del distrito, impulso del empleo, dinamización de los tiempos libres. Queremos agradecer el apoyo y la ayuda que nos presta. Muchas felicidades y muchos besos. ¡Feliz aniversario! Gracias a todos los informadores que habéis colaborado en la red municipal de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias por estaros manteniendo a pie del cañón y apostemos que la oficina siga. Esperemos que sigamos trabajando juntos. Y que nos aporte muchas más cosas. Muchísimas gracias. Gracias por colaborar. Un beso muy grande. Muchas gracias y que sigamos así muchos años. Un abrazo muy fuerte y que sigáis cumpliendo muchos años. Un crack, unos pedazos de crack. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!